Buenos días, de nuevo voy a ser muy breve, quisiera en primer lugar saludar a nuestro presidente de honor, a la doctora Silvia Turpan, coordinadora general de vinculación de la rectoría general y también representante personal de nuestro rector general, el doctor Enrique Fernández, al doctor Francisco Bernal Regueiro, muy entrañable amigo, que lidera de manera muy importante al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ahora una nueva etapa y que ha sido colega de trabajo y un tremendo apoyo para nuestra universidad en este tipo de eventos, es un privilegio, doctor Bernal, el que podamos continuar llevando a cabo actividades junto con el INE, de verdad agradecemos mucho el apoyo de la institución, no solo el apoyo en cuanto a recursos para llevar a cabo unas actividades, sino que también tenemos el privilegio que en estos dos días estarán con nosotros como ponentes varios, casi todos los directores generales de esa institución, que son, vale la pena decirlo, son líderes en este país, en los campos que ellos precisamente tienen como responsabilidad. Hablando hace algunos meses, de hecho a principios de año con la doctora Silvia Turpan, sobre cuál pudiera ser un tema que pudiéramos abordar en estos eventos anuales que llevamos a cabo desde la Secretaría General, coincidíamos que dado que este año, en el mes de junio, se llevó a cabo precisamente esta reunión internacional, esta cumbre para celebrar, para conmemorar 20 años después de la conferencia de Río de Janeiro y en donde la humanidad en su conjunto tenía que volver a reflexionar sobre cuáles eran los patrones de desarrollo más adecuados, las tendencias que llevábamos, pero sobre todo hacer un análisis crítico, un alto en el camino y analizar todo lo que estaba pendiente por hacer. A pesar de que teníamos ya 30 o 40 años de reflexiones con respecto al desarrollo sustentable, las variables ambientales, económicas y sociales, la verdad es que cualquier análisis sobre las tendencias actuales en estos diferentes parámetros no nos dan buenas señales, no nos dan buenos resultados. Por tanto, consideramos que a la luz de la celebración en junio pasado de esta conferencia internacional, queríamos traer esta discusión a la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana y a otras instituciones que están aquí presentes, que están representadas, queríamos traer en estos días, en este día y medio de discusiones, un diálogo que permitiera en primer lugar revisar realmente qué ocurrió en Río Más 20, en el mes de junio en Río de Janeiro y también incluir en esa reflexión para los diferentes temas, para el tema de la economía verde, para la biodiversidad, para el manejo racional de los recursos naturales, para también los retos de tener políticas que realmente incentiven la generación de empleo, pero con inclusividad social y que en el camino no tengan como una externalidad negativa y que agoten los recursos naturales, que logremos detener, como hemos escuchado, el problema del cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, no queríamos dejar pasar esta oportunidad y como siempre la rectoría general y en particular la coordinación de vinculación respondió de inmediato de manera positiva y ese es el origen de este coloquio. Termino diciendo que nos da mucho gusto también esta colaboración que ya se ha mencionado con el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y quiero hacer un reconocimiento muy especial a nuestros muy entrañables colegas, amigos de los diferentes campus de la Universidad Autónoma Metropolitana. Un agradecimiento especial a nuestros colegas de Coajimalpa, gracias Cristian y gracias al doctor Rojo, como siempre por su apoyo para poder hacer las grabaciones de todas las sesiones que vamos a tener y estaremos utilizando ese material, no sólo lo pondremos disponible en internet para que todos lo consulten, sino también estaremos con el apoyo de nuestros colegas de Coajimalpa preparando materiales de divulgación, de educación para sacar el máximo provecho posible. Gracias por último a quienes nos acompañan aquí en la sala, compañeros del Instituto Politécnico y de otras instituciones, son bienvenidos a esta Universidad Metropolitana a su casa y con esto termino y no quiero sino agradecer por último al equipo de la doctora Silví Turpan que ha venido trabajando mañana, tarde y noche durante ya varias semanas para hacer posible esta oportunidad y por su atención. Muchas gracias al doctor Fernández por sus palabras. A continuación invitamos al doctor Barnett Reguero a que nos brinde un mensaje. La UAM es un aliado del Instituto Nacional de Agricología, de hecho parte de nuestras instalaciones, las instalaciones de Scénica están en la UNAM gracias al apoyo que nos ha brindado ya de hace mucho tiempo, además de cualquier cantidad de acuerdos de colaboración que tenemos con ellos. Desde luego agradecer a Silví Turpan que viene en su representación y agradecer también a Adrián Fernández, entrañable amigo y compañero de batallas por la invitación a esta casa de estudios. El tema de Río Más 20 es realmente importante, no tanto por el evento en sí mismo sino porque se reúnen después de muchísimos años cuando se tuvo aquella reunión en materia de desarrollo sustentable para tocar el tema ahora de economía verde. Hay cualquier cantidad de discusiones sobre las diferentes terminologías en materia de desarrollo sustentable, economía verde, crecimiento verde y los países todavía no acaban de ponerse de acuerdo. Hay liderazgos importantes que ha tomado, por ejemplo, la OCDE que se refiere al tema como crecimiento verde, las Naciones Unidas se refieren a economía verde y la gran pregunta es, bueno, ¿qué pasó con el sabor sustentable? ¿Dónde está? ¿Qué es economía verde? ¿Qué es crecimiento verde? ¿Qué es economía bajo carbono? La verdad es que son todos términos que más o menos se refieren a temas parecidos, pero lo importante y a los que todos ellos hacen alusión es a cambiar la forma de ver el desarrollo económico, a dejar de pensar que el desarrollo y el crecimiento económico están peleados con el proteger los acervos naturales, con proteger el recurso que debería de ser, hacerlo de futuras generaciones. En el Instituto Nacional de Ecología estamos trabajando, creemos, creemos mucho en el tema economía verde. De hecho, acaban de tener a nuestro colega líder en el tema, al doctor Flores, que está precisamente liderando esa área. Aprovecho para hacer un análisis, un anuncio publicitario. Ya les decía al doctor que recién publicamos el trabajo de bajo carbono, que básicamente lo que trata de indicar es cómo podemos seguir creciendo económicamente sin reduciendo además emisiones de dióxido de carbono y cumpliendo con nuestras obligaciones ante la comunidad internacional. Pero además también cómo podemos prepararnos para el cambio climático que ya decía Walter, es inminente. Además de eso, acabamos y estamos por llevar la quinta comunicación nacional de cambio climático a la cumbre de cambio climático que se llevará a cabo en Doha a finales de este mes. Esta es particularmente relevante nada más para darles una idea. Las comunicaciones nacionales lo que hacen es presentan el trabajo que ha venido haciendo el país. Esto no es el Instituto Nacional de Ecología, es el país en materia de cambio climático. Y las comunicaciones nacionales han puesto a México a la vanguardia en estos temas, particularmente en lo que se refiere a países en vías de desarrollo. México va a presentar la quinta comunicación nacional. Es el único país que lleva cuatro comunicaciones nacionales en vías de desarrollo. Y ahora estamos ya presentando la quinta. Eso es gracias al trabajo que hace nuestro equipo de cambio climático, la doctora, la bióloga Julia Martínez. Entonces, aprovecho un momento para decir que nosotros estamos muy activamente trabajando en estos temas. Es un placer formar parte de este coloquio, de tener los acuerdos de colaboración que tenemos con la Universidad Autónoma Metropolitana. Creemos que es precisamente a través de estos espacios de diálogo donde se invita ya a mí por ahí a mis colegas del Reino Unido, a Walter Belgar, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Está aquí Irma. Todos socios en la lucha contra el cambio climático y por la economía verde. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos al doctor Barles por sus palabras. A continuación agradeceremos que la doctora Silví Turpán tome la palabra e inaugure formalmente los trabajos del Coloquio Internacional Enseñanzas de Río Más 20 para México. Buenos días a todos. Doctor Francisco Barnés Regueiro, presidente del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Bienvenido aquí en su casa. Doctor Adrián Fernández Bremont, coordinador general del coloquio y asesor del rector general en materia de sustentabilidad. Aquí a usted no le digo bienvenido, ya es su casa a usted. Estimados alumnos, amigos, profesores, los que están conectados actualmente en la página de la UAM para escucharnos, los que están aquí presentes, que hicieron el largo viaje para llegar a la doctoría general, bienvenidos aquí. Es un honor estar con todos ustedes en la inauguración del Coloquio Internacional Enseñanzas de Río Más 20 para México, organizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y por la Universidad Autónoma Metropolitana. En principio, debo agradecer a nombre del doctor Enrique Fernández Faschnart, rector general de la UAM, la presencia y el decidido apoyo para la realización de este encuentro del doctor Francisco Barnés Reguero, presidente del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Muchas gracias. A todos los especialistas y asistentes que participarán en los paneles y en las conferencias, a los de casa, a los de otras instituciones nacionales y a los del extranjero, a todos les damos la más cordial bienvenida a nuestra casa abierta al tiempo. Nuestra universidad, a la par de otras universidades en el país, desde el año 2005, a través del plan institucional hacia la sustentabilidad, conocido por nosotros como el PIAZU, construyó su propio modelo de universidad sustentable, que consistió en vincular las dimensiones de la docencia, la investigación y la extensión, sin olvidar la gestión del campus, con las de la sustentabilidad, es decir, la ambiental, la social, la política y la económica. En este contexto, al ser las instituciones de educación superior los espacios privilegiados para la generación y discusión del conocimiento, se decidió organizar un coloquio sobre el tema más importante del año, Río Más 20, y analizar las responsabilidades que concretamente en México debemos asumir. Por ello, la transición eficiente y rentable hacia la economía verde, la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales, la eficiencia energética y el uso de energías renovables, la mitigación del cambio climático, además de la deuda social que el actual sistema productivo adquirió desde que sucediera la revolución tecnológica de la segunda mitad del siglo XX, son temas que consideramos fundamentales de discutir durante los dos días de trabajo que nos esperan. Sabemos además que en estos temas no hay solución grabada en piedra, existen posiciones enfrentadas, por ejemplo, entre el modelo de la economía verde y el de economía solidaria, promovido por los movimientos que creen que sin la superación del modelo actual de desarrollo predatorio, entre comillas, no habrá preservación ambiental. Para ello, fueron convocados especialistas de instituciones académicas tan importantes como el CIDE y el ITAM, además de nuestros académicos de casa, así como del sector público, incluyendo a la CEDESOL, la CENER, el INEC, la CONAFOR y la CONAVIO. Por parte de la iniciativa privada, recibimos a las empresas MAKINSE y Fuerza Eólica, mientras que de la sociedad civil nos acompañan del Centro Mario Molina, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, del Centro de Transporte Sustentable y de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. En el ámbito internacional, saludamos la respuesta tan positiva de especialistas del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CEPAL Chile y de la Embajada del Reino Unido en México. A todos ustedes, gracias por compartirnos su voz. El objetivo de este encuentro, desde luego, es establecer un diálogo entre las instituciones dedicadas al desarrollo de la sustentabilidad en México, pero también lo es procurar que desde nuestros respectivos ámbitos, los resultados que de aquí emanen influyan en los tomadores de decisiones para que efectivamente tomen la mejor decisión. Esperemos que así sea. Con la experiencia de más de una década con esta actitud, la UAM se define como un agente generador, transmisor y difusor del conocimiento del medio ambiente y de su valoración. Este coloquio, así lo vemos, es una oportunidad extraordinaria para facilitar un amplio intercambio de experiencias, de perspectivas y de ideas en torno a los grandes retos y desafíos que desde luego de 20 años de que el planeta asumiera nuestro problema más grave como especie, hoy debemos asumir como país. de esta forma, los invito a proceder con la inauguración formal del evento. Siendo las 11 horas con 34 minutos del día 15 de noviembre de 2012, declaro inaugurados los trabajos del Coloquio Internacional Enseñanzas de Río Más 20 para México. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.